The Dungeon Baby La oscuridad El equinoccio Entenido En el plan Las cuatro insignias marcadas En su lóbulo Occipital Sacrisalmica A mi alrededor Cuando mató mis alas Me llaman el inquisidor Níder que en esta legión Mi ATVN trae marcas de un desertor Pero mi carabina revienta sus cráneos Soy el Red Tú Negróticos Salimos de Calabozo A la anochecer Taladro Te esperas Como Un cáncer Bébeme su sangre Por puro placer Escochima Diciendo No perdí Alaba mi ser Soy el rey de la oscuridad Mi flow manda Los asesinos A matar temblan Yo siento bueno Un falso Ven conmigo No hay caso Flow castigador Llámame Frank Castle De mi nunca vayas a estar a salvo Será mi esclavo Guau Tu mamita Mi pico le clavo Me dijo en el acto Que soy un encanto Esa es la cacho Un demonio salago Mis parasitos depositados Están a punto de nacer y gobernar A los humanos Siempre que yo los llame Van a llegar El ano de tus viejas El spawn En esta mierda se sabe Que yo soy tu padre Te mando a la gana Ellos quieren culearte Mis perros sinceros Van a apoderarse Estos puros locuros Van a ejecutarte Bitch Yo Te voy a acusar el hocico Me esperas cometer delitos Soy una mierda No llego lo dicho Me cago en la puta Me siento mal El problema culeado Me quieren ganar Por eso te voy a sacrificar Siento que así Yo me voy a salvar Te ha hecho la culpa De todas mis cosas Me saboteaste Esa mierda Se nota Te ha hecho la culpa De todas mis cosas Me saboteaste Esa mierda Se nota No era el neutro Juro en el pacto con satán Camino por las noches A mi puto perrocar Me entregué a la oscuridad Poseído por el diablo Nada me podré parar Esperas hasta en rotas Y mis sueños no están Salta Llévate mi alma Camión de felicidad Esta ansiedad me está matando El infierno me esperará Moriré por sobredos En mi alma Te pertenecerá Llévatela ya Ya no regresaré ¡Gracias!